Luego de las críticas que se desataron por la ausencia de Colombia en la sesión de la Organización de Estados Americanos, esto el pasado 12 de agosto, en la que 27 países condenaron la violación de derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, el canciller Álvaro Leiva manifestó a través de un comunicado de cinco puntos que la razón de dicha ausencia obedeció tanto a cuestiones estratégicas como humanitarias. La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día. El nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos tanto en el país como en el exterior. Explicó la cancillería que el silencio diplomático en la sesión de la OEA fue por la imposibilidad de hacer públicas gestiones internacionales que se estaban adelantando con Nicaragua, agregando al gobierno colombiano que se tiene una agenda bilateral con el país caribeño que requiere tratamiento de cuidado en el escenario internacional y que ese trato se va a preservar. Sino de la mañana, Conectados con Colombia.